esas son las mejores en panocha que tiene barranca panochero recomienda recomendado por la página de muchos surrón ahí lo van a encontrar por acá No, no, no. No, no, no. Lo que quiero es divulgar al hombre. Es muy buen trabajador. Mucho zurrón. Me busca en el Facebook. Mucho zurrón. Mucho zurrón. Me encuentra por personas y por páginas. Soy yo. En el transcurso de la semana les comparto el video. Ustedes disculpen. Lo hago con amor y con respeto. Panochero, Panochero. Panochero, ¿dónde estás tú, Panocha? Panochero, Panochero, Panochero. ¿Dónde estás, dónde estás tú, Panocha? Panochero, Panochero. Panochero, Panochero. Así la Orca. Panochero, Panochero.